¡Nos vemos, flaca! ¡Susmarina! ¿Qué pasa, patita? ¿Quiénes son esos muchachos confianzudos? ¿Por qué el grandote te agarraba del brazo? ¡Ay, pues, ¿a quién va a ser? Ambrosio Cárdenas, el papá de Gus Marina. Así que tengo un empleado que es hermano de un bandido. ¡El agua y su dulce nos salva! León Serrano me está enviando una copia del documento que le envió el Secretario de Salud del Estado. Con fecha de hoy, presento mi renuncia con carácter de irrevocable. Gracias por ver el video.